Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Ahí, ahí, ahí Esa negra linda mamá, ahí me tiene loco Que me rompe todito el coco Ay, 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 esa negra linda Ay mamá, que me tiene loco Que me rompe todito el coco Tomasita, ay mamita No te vayas de casita Tomasa Tomasita, ay mamá, que me rompe todito el coco Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de esa negra preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Ahí, ahí, ahí Esa negra linda mamá, ahí me tiene loco Que me rompe todito el coco Que me rompe todito el coco Ay mamita, tomasita negrita Apretame suavecito mamita Toma Toma Gracias.